Seguimos haciendo el homenaje al escritor del mes de noviembre, Federico García Lorca, leyendo su libro de poemas, hoy Malada Triste. Mi corazón es una mariposa, niños buenos del prado, Que presa por la araña gris del tiempo, Tiene el polen fatal del desengaño. Del niño yo canté como vosotros, niños buenos del prado, Solté mi gavilán con las temibles cuatro uñas del gato. Eché por el jardín de Cartagena, la verbena invocando, Y perdí la sortija de mi dicha al pasar el arroyo imaginario. Fui también caballero, una tarde fresquita de mayo. Ella era entonces para mí el enigma, estrella azul sobre mi pecho intacto. Cabalgué lentamente hacia los cielos. Era un domingo de pipirigallo. Y vi que en vez de rosas y claveles, ella tronchaba lirios con sus manos. Yo siempre fui intranquilo, niños buenos del prado. El ella del romance me sumía en ensoñares claros. ¿Quién será la que coge los claveles y las rosas de mayo? ¿Y por qué la verán sólo los niños a lomos de Pegaso? ¿Será esa misma la que en los rondones con tristeza llamamos estrella suplicándole que salga a danzar por el campo? En abril de mi infancia, yo cantaba, Niños buenos del prado. La ella impenetrable del romance donde sale Pegaso. Yo decía en las noches de la tristeza de mi amor ignorado y la luna lunera qué sonrisa ponía entre sus labios. ¿Quién será la corta la que corta los claveles y las rosas de mayo? Y de aquella chiquita tan bonita que su madre ha casado, ¿en qué oculto rincón del cementerio dormirá su fracaso? Yo sólo con mi amor desconocido, sin corazón, sin llantos, hacía el techo imposible de los cielos con un gran sol por báculo. ¡Qué tristeza tan seria me da sombra, niños buenos del prado! ¿Cómo recuerda dulce el corazón los días ya lejanos? ¿Quién será la que corta los claveles y las rosas de mayo? Gracias por acompañarnos un día más en este homenaje a Federico García Lorca, el escritor del mes en libros con Atenea. Los esperamos en próximos vídeos y no olviden suscribirse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...